hola a todos en este vídeo vamos a aprender cómo se calcula la corriente de un motor trifásico primero vamos a tocar dos puntos por arriba tenemos que saber que las potencias de los motores están expresadas en caballo de fuerza con su sigla en inglés hp donde un hp es igual o es equivalente a 745,69 watts o también pueden estar expresada en cb que es caballo vapor donde un caballo vapor es equivalente a 735,49 watts esto son lo que tenemos que saber otra cosa que tenemos que saber es el coseno de phi, el coseno de phi es un desfase y puede variar de 0 grado a 90 grados o menos 90 grados es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente este factor comprende o está comprendido de 0 a 1 esto nos dice que cuando más cerca se está de 1 mayor es la eficiencia del motor o tiene mayor rendimiento este 0 y 1 está en función de la variación angular trigonométrica esto lo dejamos ahí para que no se complique y seguimos con el cálculo acá tenemos los datos característicos a calcular nos dice que es un motor de 380 pol de frecuencia 50 hertz y una velocidad de 1480 hp 7,5 un coseno de phi o factor de potencia 0,85 ahí tenemos la fórmula o ecuación donde nos dice que la potencia es igual a la raíz de 3 por la tensión por la corriente y por el desfasaje o por el coseno phi donde de esta ecuación podemos hallar 2 podemos hallar la tensión y podemos hallar la corriente todo esto se hace despejando lo que hicimos acá fue despejar la y de la ecuación de potencia y obtenemos que la corriente es igual a la potencia sobre la raíz de 3 por la tensión por el coseno de phi bien ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores tenemos que raíz de 3 es igual a 1,73 por u que la tensión de línea y la tensión de línea es 380 y el coseno de phi 0,85 pero que pasa acá acá tenemos un inconveniente un inconveniente ¿por qué? porque la potencia está expresada en caballo de fuerza que son 7,5 hp que lo que hay que hacer hay que convertirlo donde sabemos que 1 hp es 700 en este caso 46 watts ¿por qué? porque redondeamos entonces tenemos que 7,5 hp por 746 watts dividido 1 hp tenemos que es 5,595 watts entonces reemplazando en la fórmula tenemos que como resultado 10 amperes estos 10 amperes como es un motor trifásico y tienen 3 fases nos dice que en cada fase voy a obtener una corriente de 10 amperes es un cálculo bastante sencillo bueno, espero que hayan entendido cualquier consulta me escriben y aclararemos algunos puntos inconclusos bueno, hasta luego gracias